Nos encontramos nuevamente en la calle las y los trabajadores de la Senada Chipoleti debido a las condiciones de trabajo a las que nos ha llevado este gobierno sistemáticamente aplicando políticas de ajuste y de precarización laboral. Entonces nos vemos en la obligación de salir a reclamar por nuestros derechos como trabajadoras y como trabajadores que hacen a los derechos de las niñas, de los niños, de los adolescentes y de las familias que debería atender la Senaf. Nada, sistemáticamente se ha aplicado un ajuste en la política preventiva promocional, en la política de atención a la niñez y a la infancia, que eso replica en el trabajo cotidiano que llevamos adelante con las familias. Por ejemplo, en un programa que es fortalecimiento familiar, que debería haber equipo interdisciplinario, trabajador social, psicólogo, psicólogas y operadores, nos encontramos con equipos totalmente desarmados, incapaces de poder dar una respuesta acorde a las necesidades de la familia, teniendo en cuenta todas las políticas de ajuste que ha venido llevando adelante el gobierno nacional y el gobierno provincial, digamos, con la inflación que hay hoy. Por ejemplo, tampoco hay un acceso a los subsidios, a las bolsas, a los bolsones alimentarios. La verdad que estamos en una situación crítica en toda la provincia de Río Negro y es por eso que nos vemos nuevamente obligados a salir a las calles, a pelear por las condiciones de trabajo, que es por la defensa de los derechos de las niñas, de los niños, adolescentes y las familias. Claro.